Hola, bienvenidos a FACT JAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre un edificio que hace la inspiración de poetas y pintores durante siglos. En idioma japonés la palabra castillo es shiro y cuando se dice el nombre de la estructura se usa yo, por ejemplo, chaputepekuyo y se usa de manera indiferente tanto para los edificios fortalecidos occidentales como los japoneses. Hoy quiero hablarles del que tal vez es el castillo más icónico de todo Japón, ese que cuando dices castillo japonés viene a la mente de todos sus nacionales y extranjeros que aman Japón. Me refiero al castillo Himeji, cuya torre mayor de 31 metros de altura se puede ver prácticamente desde cualquier punto de la ciudad de Himeji en la prefectura de Hyogo. Para hablar de este castillo tenemos que volver la vista al siglo XIV, cuando comenzó el poblamiento de esta zona por parte del clan Akamatsu, familia samurai que peleó el territorio durante al menos dos siglos. En 1346 Akamatsu Sadanori fue nombrado lugarteniente y construyó una fortaleza encima del monte Himeyama, en español este nombre significa monte de la princesa y no existe un consenso sobre el porqué de esto, pero eso sí, la parte de princesa trascendería en el tiempo. A pesar de que la primera estructura construida no era muy grande, ya se le conocía como el castillo y mucha gente empezó a llamarlo Himejiyo, el castillo del camino de la princesa, refiriéndose a la vía que iba desde la cima hasta las faldas del monte. En el siglo XVI, el famoso Oda Nobunaga, líder samurai que estuvo a punto de conquistar todo el Japón antiguo, expulsó a los entonces dueños del castillo y le entregó su propiedad a Toyotomi Hideyoshi, otra de las figuras centrales para entender la conformación de Japón. Durante este periodo se construyó la torre central, una estructura de seis pisos que corona la montaña y se expandió el castillo hasta la falda del monte, creando una ciudad feudal en forma. Tras la derrota de Nobunaga y el establecimiento del Shogunato Tokugawa, estos últimos se volvieron los dueños del castillo. Los Tokugawa usaron enormes recursos financieros para darle la grandeza que tiene actualmente el castillo, con su foso perimetral, su estanque de reserva de agua y pasillos laberínticos. Estos pasillos se pensaron para desorientar posibles invasiones, creando estrategias de pinza que dejaban a los atacantes a la merced de infantería escondida por los pasillos o de arqueros protegidos. Lamentable o afortunadamente, nunca se puso a prueba esto. Posterior al establecimiento del Shogunato Tokugawa, el país se pacificó y ya no hubo peleas por ese territorio, por lo que ahora el castillo era un gasto innecesario para la familia dominante de Japón. Llegando al siglo XIX cayó el Shogunato Tokugawa y se estableció el gobierno imperial que está hasta nuestros días. En 1873 se promulgó la ley de castillos abandonados y estos se subastaron. El castillo fue adquirido por Kanbese Ichiro por la cantidad de 23 yenes y medio, lo que en dinero actual serían unos 100 mil yenes o mil dólares estadounidenses. De seguro se estarán preguntando cómo es que esto fue posible y es porque el gobierno japonés se quería deshacer de cualquier manera del castillo. Tenía prácticamente 100 años abandonado, por lo que su condición era deplorable. Restaurarlo costaría millones, tirarlo un tanto igual, por lo que su dueño lo único que pudo hacer fue regresar las escrituras al gobierno japonés. Comenzado el siglo XX el lugar fue nombrado lugar histórico, por lo que el gobierno japonés comenzó una restauración general en 1934, la cual fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, el edificio funcionó como el cuartel de la décima división del ejército imperial, por lo que fue blanco de constantes ataques de las fuerzas aliadas. Como dato curioso, efectivamente el edificio fue atacado por bombas incendiarias, pero estas no explotaron, por lo que se comenzó a creer que el edificio tenía protección divina. Terminado el conflicto, en 1951 se terminó su restauración, y su torre, pasillos y puertas fueron nombrados Tesoro Nacional. Y en 1993 fue uno de los cuatro lugares nombrados por primera vez en Japón como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El gobierno japonés le da mantenimiento constante, hay que recordar que es un edificio de madera y piedra, y se enfrenta al aire corrosivo del mar, y a terremotos tan fuertes como el de enero de 1995. Actualmente muchos lo nombran Hakuro-yo o Shirazagi-yo, nombres que se escriben con los mismos kanjis y significa castillo de la garza blanca. Hay varias versiones del porqué de esto, pero muchos dicen que es por su color blanco y que porque parece una garza en ataque. Si un día vas a Japón, tienes que ponerlo en tu itinerario, ya que todos los días recibe a miles de turistas que quieren saber más sobre los castillos japoneses y cómo era la vida de los samuráis en el antiguo Japón. Esto es todo por hoy, esperamos tus comentarios, ¿te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Pack Japan, yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mátale! Himeji la fui a visitar solamente por una cuestión. Ahí se encuentra el famoso castillo de Himeji. Una vez que ya se llega al interior del castillo, se te pide que te quites los zapatos. Ya adentro tienes que ir descalzo y de esa manera ir subiendo los seis pisos que consta el edificio. Nunca me imaginé que subir y bajar un edificio descalzo fuera tan cansado.